Buenas tardes a todas las que hemos tenido, pues este curso cuenta ya con más de 600 participantes inscritos, esperamos que todos ellos puedan culminar exitosamente toda esta jornada, hasta el viernes 31, para poder obtener su certificado, como les habíamos indicado en los otros días, este certificado se obtendrá con la obtención del código, vamos a colocar el código al final de la jornada de hoy, entonces les pedimos que por favor estén atentos durante toda la exposición, y que nos acompañen durante esta hora, un poquito más, una hora y media del curso de hoy. Para dar comienzo ya esta tarde, queremos dar la bienvenida a Carolina Carrido, ella es ingeniera ambiental de la Universidad Internacional SEC, graduada de la maestría de estudios socioambientales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, SEDE Ecuador, es investigadora asociada del Instituto Nacional de Biodiversidad en la División de Icteología, ha colaborado en proyectos de investigación sobre peces y comunidades desde el 2012. Carolina hoy nos va a acompañar moderando los paneles y las exposiciones de esta tarde, queremos recordarles que las preguntas y las interacciones se las van a realizar a través de nuestra plataforma, es Lido, entonces les vamos a enviar también ya el enlace mediante los comentarios y también mediante las preguntas, para que ustedes nos puedan ayudar con sus preguntas, con sus comentarios. Muchas gracias Carolina, bienvenida. Gracias Pauli, ¿cómo están? Buenas tardes a todos, como dijo Pauli hoy voy a estar presentando a los ponentes, Bueno, vamos a empezar hoy con María Patricia Larcón, ella es bióloga marina de la Universidad Internacional del Ecuador, es investigadora asociada del INABIO y también es consultora ambiental especialista en itiafauna. Le vamos a dar una bienvenida, ella esta tarde nos dará una charla donde presentará los resultados de un estudio sobre endoparásitos en varias especies del orden persiformes, provenientes de la pesca artesanal en la zona costera de la provincia de Esmeraldas, en Ecuador. Se analizaron 52 individuos y de 35 especies de peces consumidas en esta localidad. Esta investigación en fauna parásita es una necesidad actual por ser fundamental en temas de sanidad acuícola y por contribuir notoriamente al conocimiento de la biodiversidad acuática del Ecuador. ¿Cómo estás María? Bienvenida. Hola Karo, ¿cómo vas? Buenas tardes con todos y vamos a empezar. Bueno, como parte de mi tesis fue el estema de estudios de parásitos en algunos peces marinos del orden persiforme de la zona costera de Esmeraldas. En este trabajo conté con el apoyo de instituciones como el Instituto Nacional de Biodiversidad, la Universidad Regional Amazónica IKEM y de mi universidad, la Universidad Internacional del Ecuador. La pesca en el Ecuador es una actividad que genera empleo, ingreso, seguridad alimentaria y que ha venido desarrollándose a lo largo de todo este tiempo. Ha ido evolucionando también, ya que primero era una pesca muy ancestral y muy básica y hasta ahora se ha mantenido con diferentes artes de pesca. Sin embargo, la pesca artesanal es una de las de mayor ingreso dentro del país ya que estos peces se comercializan internamente y también se consumen, lo cual ayuda a la seguridad alimentaria. Entre las especies de mayor consumo destaca el orden persiformes. El orden persiformes no solo es uno de los peces más diversos en el ámbito marino, tanto en aguas tropicales como subtropicales, sino también las más consumidas gracias a su diversidad. En el Ecuador, la investigación de la fauna parásita es muy escasa, casi no se ha realizado, lo cual afecta en determinadas circunstancias por la falta de estos conocimientos que se tienen. Entre los grupos prominentes de estudio, se tiene que protozoa, artrópoda, platialmintes, acantocéfala y nemátoda son las de mayor estudio. Dentro de platialmintes vamos a encontrar monogéneos, digéneos, tremátodos y séstodos. En el Ecuador, como ya lo mencioné, la mayoría de estudios que se han dado han sido en especies dulceacuícolas. Estas especies tienen algún tipo de interés comercial, también se ha realizado en elmintos y la mayor cantidad de estudios que se ha realizado a nivel mundial son en Asia y en Europa. Esto se puede dar gracias también a sus costumbres y a su alimentación, ya que el pescado es base fundamental de la misma. Para el Ecuador tenemos que Mante en 1940 hace un análisis de los parásitos marinos en las islas Galápagos de monogéneos y digéneos. Posteriormente, Cohen y Cohen en 1998 hacen una actualización de la lista de los monogéneos dando una lista total de 15 especies para las Galápagos en especies marinas. Después tenemos estudios en isópodos, que los desarrollaron Lake y Sharp desde 1937 y uno de los más recientes y también importantes, el de Rodríguez Haro en el 2017, el cual da una nueva especie para el Ecuador, que es Riyapoyensis, de isópodos presentes aquí en el Ecuador. Como ya lo mencioné, la mayor cantidad de estudios que se ha tenido ha sido en nematodos, empezando con briones de 1988 y también con otros más recientes, como es el de Alaba y Jiménez. Este estudio lo hizo en Oplias Macrolepis y nos dio como resultado natoxtoma, que es igual a un nematodo del orden espirudida, el cual puede causar afectaciones a la salud, siendo una especie zoonótica. En países cercanos como Perú, Colombia, se han desarrollado varios estudios, desde Pérez en 1999 hasta Chero en el 2014. Chero es uno de los autores que ha proporcionado la mayor cantidad de información de la fauna parásita en el Perú, en especial en peces, pero también lo ha desarrollado en otros grupos. Bueno, mi estudio comenzó con los peces que forman parte de la colección científica de la iptología del Instituto Nacional de Biodiversidad. Estos ejemplares provienen de la provincia de Esmeraldas, del cantón de Atacames, en las playas de Tonchihue. Estos especímenes fueron colectados entre los años 2012 y 2013 de la pesca artesanal. La mayor pesca artesanal que se tiene en el país se desembarca en estos puertos, tanto en el puerto de Esmeraldas, Danconcito, Puerto Bolívar, entre otros. Por eso es que escogimos de Esmeraldas, primero por ser una zona rica en diversidad de peces y también porque es una de las primeras en las que figura el desembarque de pesca artesanal. El análisis parasitológico básicamente consistió en analizar 52 ejemplares pertenecientes a 35 especies y 14 familias del orden perciforme. Se inició con un examen externo en donde se analizaban las escamas, las aletas y las branquias. Y también un examen interno del mesenterio, la superficie de las vísceras, el estómago, el intestino, la vejiga natatoria, las ovas, el hígado y el corazón. Entonces podemos ver en la fotografía A que se colocaban todos los órganos por separado en cajas Petri con alcohol, ya que los especímenes fueron fijados previamente. La foto B es cómo se obtenían todos los órganos internos de la cavidad celómica y se los separaba. En la foto C es el parte del análisis externo en donde se extrajo todo el opérculo y se revisaba branquia por branquia, lamela por lamela para identificar los parásitos. Cuando ya se obtenían los parásitos, se los colocaba en tubos Eppendor con alcohol al 70% para poder mantenerlos y realizar el posterior trabajo. En este caso es la tinción. Se usó hematoxilina y rojo carmín, dependiendo del grupo al cual teníamos interés. Se los clarificó con eugenol y se los fijó con bálsamo de Canadá. El bálsamo de Canadá es una resina que cuando se solidifica o se seca, se hace totalmente transparente, lo cual facilita el montaje en placas. Como parte de los resultados, obtuvimos que de los 52 peces desanalizados, 30 obtuvieron parásitos, algún tipo de parásito, lo que representa una prevalencia del parasitismo del 57.69%. Obtuvimos un total de 413 parásitos, 203 corresponden a ectoparásitos y 210 a endoparásitos. Ectoparásitos los entendemos como los parásitos que se encuentran en contacto con el medio externo y endoparásitos los parásitos que están dentro de algún tipo de cavidad del hospedador. Obteniendo también 5 taxones. Artrópodos, dentro de los artrópodos, maxilópoda y malacostraca, nematoda, acantocéfala, digenea y monogenea. Los parásitos obtenidos sacamos una prevalencia. La prevalencia es básicamente un análisis cuantitativo que nos permite conocer el porcentaje de representatividad de estos parásitos en relación a los totales que se obtuvo y en relación a los peces analizados. Obtenemos que monogenea está con un 23.8%, nematoda con un 21.15%, digenea un 19.23%, poliacantocefala un 7.69%, maxilópoda 5.77% y malacostraca 1.92%. En monogeneos que fueron los más representativos y también estos son ectoparásitos, encontramos 5 familias, la familia microcotile, poliopiscotile, octomácride, terinotrimátide y gastrocotile. Todos estos se ubicaron en las branquias a excepción de poliopiscotile que un individuo seccionado se encontró en el estómago. Simplemente esto se debe a procesos de digestión propios ya que los monogeneos son ectoparásitos. Aquí nos llama la atención que el hospedador en común fue siempre seleniorsteady. Seleniorsteady tiene tanto microcotilea, tiene poliopiscotilea, tiene octomácride, tiene gastrocotilea. Y es muy importante porque los monogeneos son muy específicos. Es decir, la misma especie de monogeneo va a estar en un solo hospedador. Es muy raro que la misma especie esté en varios hospedadores. Entonces, esto nos llama mucho la atención ya que las familias son muy continuas en seleniorsteady. Este es seleniorsteady, esta foto es de Fishbase tomada por Jiménez Prado. Y estas son las fotos de mis parásitos. Este es terinotrimátide, microcotilea, poliopiscotilea. Y en las seccionadas, que es muy importante, también se puede identificar las familias debido a los órganos fijadores. Estos que están aquí son los órganos fijadores a los que se denomina CLAMPS, que son una especie de ganchos que nos permiten identificar a la familia a la que pertenece cada uno de estos parásitos. Entonces, vamos a tener la familia gastrocotilea y octomácride. Estos ganchos pueden variar en la cantidad de ganchos que presentan, en la forma y en la disposición en cada uno de los parásitos. Tenemos digeneos como endoparásitos, obtuvimos tres familias, bucefalide, opecoélide y criptogonímide, todas en la cavidad celómica. El mayor hospedador que se obtuvo fue Caranx caninus, con un total de 31 individuos en solo un pez. Y también obtuvimos cloroscombrus de orqueta con 22 individuos igual en solo un pez. En Caranx caninus nos llamó la atención porque, si bien este tipo de digeneos no presentan una condición como para el ser humano, como una condición zoonótica, en el hospedador pueden causar varias afectaciones, como un mal desarrollo, tal vez un tamaño menor al que desearían tener, entre otros. Estos son los digeneos que encontramos. Aquí podemos ver opecoélide, estas son las tres fotos de opecoélide, criptogonímide y bucefalide. En los digeneos, el estadio larval más zoonótico son cercarias y metacercarias. Estas partes un poco más oscuras, no se nota, pero tenían bastantes huevos, lo cual es muy importante para poder identificarlas. En nematodos obtuvimos tres familias, las familias cuculánide, camálide y anisáquide, siendo esta última la de mayor interés por el tipo de zoonosis que puede presentar. Dentro de la familia anisáquide tenemos 24 géneros, pero hay ciertos géneros que son los más estudiados debido a su potencial de zoonótico, mientras que los otros no son tan conocidos. Este anisáquido se encontró en oligoplitesaurus, mentirrinchos de lungatus, cloroscombrus de orqueta y por todos los acanticios y estenocena peruviana, siendo el mayor en oligoplitesaurus, en donde se encontró 35 individuos en un solo pez. Esto es extremadamente alto. Y también, seguido de cloroscombrus de orqueta, con 22 individuos en un solo pez. Aquí podemos ver las fotos de cuculánide y camálide. Aquí se pudo identificar las familias gracias a la cutícula y al diente cuticular, y ciertas estructuras que nos permitieron identificar las familias. Dentro de la familia anisáquide se pudo identificar la especie contrasecum sp. Esta es la imagen de contrasecum, en donde se puede ver el diente denticular y también el porexcretor. Y aquí tenemos cómo puede terminar el tejido del hospedador, en este caso el pez. Cabe destacar que contrasecum o los nematodos en sí, el hospedador final no es el pez, sino un mamífero de mayor tamaño. Y en este caso el humano vendría a ser un hospedador accidental de contraseco. Este parásito puede causar una enfermedad que se denomina contrasecosis, y también los restantes de la familia de anisáquide pueden causar anisáquidosis. Aquí podemos ver cómo está en el músculo. En todo el músculo todos los parásitos se encuentran así, de los cuales se los separó para poder llevarlos del proceso a cabo. También se encontraron enquistados, las larvas son muy, muy resistentes, por lo cual un buen manejo de los peces es necesario para poder evitar algún tipo de afección. Aquí tenemos un individuo completo, aquí tenemos el extremo posterior, el extremo anterior, aquí esta parte que sobresale es la boca en donde se encuentran los órganos de fijación también. Hay un dato importante que es que en los parásitos la taxonomía aún es muy contradictoria. Muchos autores tienen varias maneras de clasificar este tipo de parásitos, por lo cual no es algo seguro que puedan mantenerse o que tal vez puedan cambiar en una línea de tiempo. Sin embargo, en nematodos es un poco más estable esto debido al interés que causan este tipo de parásitos. Pero en acantocéfala tenemos una contradicción porque el filum es acantocéfala, sin embargo, hay muchos autores que a poliacantocéfala lo ponen como un orden y otros como una clase. Este acantocéfalo se encontró en conodoncerrífer, polidactilus aproximans y cloroscombus orqueta, siendo cloroscombus orqueta el mayor hospedador de este tipo de parásito, en donde se encontró 31 individuos dentro de este y también que afectaban directamente al desarrollo de la especie. En acantocéfalo, por el órgano que es el opistoaptor, que es el órgano de fijación o adhesión para el parásito, estos pueden causar serios daños ya que tienen ciertas estructuras queratinizadas como dientes que se adhieren al hospedador y causan afectaciones. Podrían causar también infecciones graves por hongos ya que su método de ataque es muy invasivo. Aquí podemos ver cómo se los encontró a los acantocéfalos, muchos de ellos enrollados, los cuales se tuvo que tener un proceso para poder desenrollarlos y obtener una imagen como la que vemos aquí. Obtuvimos artrópodos, del filón artrópoda tenemos dos taxones, maxilópoda y malacostraca. Maxilópoda, tenemos una subclase que es la subclase copépoda, la familia eudactilínide, esto se encontró en Branquias, en Caulalotus afinis, Cloroscombrus horqueta e Ipportodus acanticius y también malacostraca, tuvimos la familia simotoide que estuvo en la boca. Estos dos bichitos son muy interesantes porque si bien ninguno de los dos viene a ser sonótico para el ser humano, para el hospedador pueden ser muy letales. Este es del copépodo, es de Ergasilus sp, se encontró en Ipportodus acanticius, estas son las bolsas ovígeras que son las que más van a sobresalir y van a ser llamativas a simple vista, y este es malacostraca, simotoide, simotoa sp, y Cloroscombrus horqueta. Aquí es muy interesante porque Ergasilus sp, si bien no es sonótico para el ser humano, para el hospedador puede causarles enfermedades que se denominan Ergasilus, que básicamente pueden llevar al hospedador a una muerte, ya que la acumulación severa de este tipo de copépodo puede evitar el intercambio gaseoso, lo cual asfixia al pez y lo lleva a la muerte. Este copépodo es uno de los primeros registros para el ecuador en las tres especies que se identificaron, en el cabezón, en el jurel, en Ipportodus acanticius, es muy importante porque son especies en las que no se tenía un registro. En Colombia lo han registrado, pero en la lisa, en Mugilin silis, en Perú en la gamita, en Colosoma macropomum, pero para el ecuador este es un nuevo registro, en lo cual se está trabajando ya para que pueda salir el paper y su publicación. Tenemos también a Simotoa SP, en Cloroscombrus horqueta, también es el primer reporte para el ecuador en esta especie de pez. Esta especie de parásitos ya se ha registrado en otras especies, en total 10 especies pertenecientes a 6 familias, ya que se extiende por todo el Golfo de Guayaquil. Sin embargo, para Cloroscombrus horqueta es el primer reporte para el ecuador. También se ha registrado este parásito, Simotoa y Cloroscombrus horqueta, pero en Honduras, por lo cual es muy importante, igual se está trabajando para poder sacar la publicación. El hospedador fue Cloroscombrus horqueta, que es conocido también como Bonito, que es este pez. Entonces, tenemos que, si bien de las especies encontradas de parásitos, o de las familias de parásitos, solo una es zoonótica, llama la atención que 12 de las 14 familias estudiadas presentan parásitos. De estas familias, solo Corifaenida y Escombrida no presentan parásitos. También nos llama la atención que los acatocéfalos muy raramente pueden producir una afección al ser humano, pero pueden llevar a serias complicaciones en el desarrollo del hospedador, en este caso de los peces. Tenemos que el 59.69% es la prevalencia de estos parásitos, lo cual es un número sumamente alto para una muestra de 52 individuos. Y también tenemos que hay nematodos, una de las familias encontradas y las que de mayor interés, tanto por lo que son zoonóticas, son la familia Anisaki. Siendo este el primer registro encontrado para el Ecuador, en las especies que son Antirrinchus de longatus, Cloroscombrus de horqueta, y Portodus acanticius, Estenociana peruviana y Oligoplitesaurus. Siendo Oligoplitesaurus, o la palometa o el perrito, el de mayor infestación, con 35 individuos en un solo ejemplar. Volvemos a la importancia de estudiar la fauna parásita. Como ya lo mencionó Caro en la introducción, y como yo también lo mencioné, la fauna parásita en el Ecuador es muy poco estudiada. Casi no hay un estudio a profundidad de estos. La mayoría están enfocados a peces de piscícolas, pero no en peces marinos, lo cual es muy pobre. Ya que estos estudios en su mayoría se lo realizan en Asia y en Europa debido al tipo de gastronomía que mantiene. Sin embargo, no solo el Ecuador, sino muchos países han adaptado esta gastronomía consumiendo pescado en diferentes presentaciones, crudo o casi crudo. Entonces, el objetivo del estudio no fue estigmatizar el consumo de este recurso, sino mantener ciertos estándares y mantener un proceso adecuado para poder consumir estos productos. Ortiz, en el 2015, anota que en la provincia de la Suay, en el año 2010, hubo 31,478 casos de enfermedades diarréicas, de las cuales solo 285 fueron causadas por algún tipo de intoxicación alimentaria, señalando que únicamente de estas 285, el 10% se debía a un consumo de pescado. Este no necesariamente puede ser un pescado que tenía algún tipo de parásito, ya que puede también haber estado en malas condiciones. Pero es muy importante que esos estudios se den para poder determinar causas en la salud pública de este tipo de infestaciones. Entonces, una de las observaciones es que no se puede estigmatizar el consumo de este tipo de recurso, pero sí se debe tener cierto cuidado al momento de cocinarlos y de ingerirlos. Muchas gracias. Quisiera pasarles un video. Este video es básicamente en donde se recopilan ciertas fotos que podemos observar. Por ejemplo, este también es un monogeneo, en donde se pueden ver sus estructuras. Este es otro monogeneo. Aquí tenemos igual, esta es la parte posterior de un monogeneo. Y aquí es como se encontraban en las lamelas, ¿no? Estos son los monogeneos, únicamente observados en un estereomicroscopio. Este ya es un digeneo. Aquí se pueden observar más claramente los huevos a los que yo me refería, que son cercarias o metacercarias. Es donde se puede afectar a algún tipo de hospedador. Así es como se identificaba en el contenido estomacal también algún tipo de parásito. Estos son los parásitos nemátodos que se encontraron. Y este es de la parte en donde se buscaban estructuras para la identificación de los parásitos. Y también parte de la boca, de la cutícula, para poder identificar a qué familia y a qué especie se puede llegar. Aquí está dentro del intestino. Hay muchos parásitos que se encontraron segmentados, pero también nos servían ciertas estructuras para la identificación. Este es un acantocéfalo. Estas son las espinas, que son estructuras queratinizadas que se adhieren al órgano, causando graves lesiones al hospedador. Aquí está cómo se encontraban dentro del intestino y de los ciegos pylóricos también se encontraron ciertos obstáculos. Aquí este es el copépado. Aquí, como les dije, las bolsas ovígeras son las que mayor llaman la atención y son muy visibles a simple ojo. Quería dar un agradecimiento a quienes fueron mis tutores. Jonathan Valdivieso del Instituto Nacional de Biodiversidad. Cecilia Puertas, de la Universidad Internacional del Ecuador y Cecilia Rodríguez Aro, de la Universidad Regional Amazónica Iquiam. Cecilia nos ayudó en casi todo el proceso, ya que es una parasitóloga, y nos ayudó en absolutamente todo lo relacionado a parásitos, de quien le agradezco profundamente su colaboración. Y ahora vamos a pasar a la sección de preguntas. Estamos haciendo las preguntas que la gente ha hecho en Eslido. Entonces, sí. Dice, ¿cuál sería el proceso correcto para el consumo de pescado? Esto lo pregunta Andy Delgado. Bueno, el consumo de pescado es, como te digo, es algo que se extiende a nivel general. Entonces, decirte de una manera adecuada no podría, pero sí podría decirte que debes cocinar el producto, ya que los quistes son muy resistentes. Al momento de solo marinarlos o de solo hacerlo una cocción en acido acético o con limón, no se mueren estos quistes y podrían producir afectaciones al ser humano. Pero sí se mueren con un proceso de cocción, con temperaturas altas. Entonces, tal vez ese sería el consumo adecuado. O si es que vas a consumir productos que lleven algún tipo de pescado crudo, fijarte en dónde los vas a consumir, que estos lugares cuenten con ciertas normas o con ciertos controles sanitarios para poder expender este tipo de comidas. Ya. La siguiente pregunta, dice Anónimas, no tiene nombre. Dice, ¿se ha identificado si algún parásito es introducido o todos son nativos del Pacífico Este Tropical? A ver, dentro del Este Tropical vamos a tener muchas especies que también han sido introducidas. Entonces, nosotros no buscábamos identificar esta fauna introducida, sino únicamente la presencia o ausencia de estos parásitos. Sin embargo, cabe recalcar que los peces o cualquier hospedador es más susceptible cuando tiene estrés fisiológico. Es decir, un pez que tiene las condiciones adecuadas en su medio tal vez no va a tener ningún tipo de parásito, mientras que las especies que están sometidas a estrés fisiológico van a ser más propensos a contraer este tipo de parásitos. Ahora, hay parásitos, hay estudios, no necesariamente en peces, sino en otros grupos de animales, en donde el transportar la especie de un lado al otro ya hace una selección de estos parásitos y llegarían al lugar de destino los parásitos más resistentes, siendo estos parásitos no tan aptos para poder infestar otras especies. Sin embargo, como lo mencioné, el estudio en peces es casi nulo. Entonces, no te podría yo decir si son especies o no son especies introducidas porque el estudio actual es muy, muy, muy bajo como para identificar esto. A comparación, por ejemplo, de mamíferos, en donde ya se tienen los parásitos establecidos y se puede llegar a si es que es un parásito introducido de alguna especie introducida. Ahora, siguiente pregunta. La pregunta Génesis BB. Dice, ¿existe algún tipo de remediación ante la vulnerabilidad de las especies frente a los parásitos? Como te decía, los parásitos son fácilmente infestados de parásitos. Los peces son fácilmente infestados de parásitos cuando están sometidos a condiciones de estrés. Entonces, tal vez la remediación es tratar de mantener el ecosistema lo más apto posible para que estas especies no tengan este estrés y no sean vulnerables a la parasitosis. Ya. Otra pregunta de alguien anónimo. Se han reportado casos de importancia médica en Ecuador de parásitos provenientes de peces. ¿Qué medidas se podrían tomar para evitar su accidental consumo? Hay casos. Como te mencionaba, hay enfermedades ya determinadas, en este caso en el mamífero que es el humano, que es la anisequidosis, la contrasecosis, entre otras enfermedades que son provenientes de parásitos. Tenemos la trematodosis, tenemos a las velas hepáticas. Pero todos estos casos no son estudiados necesariamente con el vector de contagio. O sea, únicamente estudian ya los profesionales en el área en donde identifican al organismo que es el vector de esta enfermedad, pero no se ponen a identificar todo el proceso que conlleva esto. Muchos parásitos tienen un solo hospedador y muchos parásitos tienen varios hospedadores. En este caso, en el caso específico de los nemátodos, el humano viene a ser un hospedador accidental porque en sí se enfocan para que otros mamíferos de mayor tamaño puedan albergarlos y así los parásitos terminar todo su ciclo reproductivo. Entonces, hay varias enfermedades que ya son catalogadas como enfermedades que hay muchos estudios, pero no se ha tenido un manejo correcto de saber cuáles son los vectores y cuál es todo el proceso de este tipo de afectaciones. Y lo podríamos eliminar únicamente con el buen manejo de estos productos. Ya. Y, bueno, en referencia a esta misma pregunta, dicen como qué afectaciones tendría el ser humano. ¿Sí puedes enumerar o explicar un poco alguna de esas enfermedades? La anisaquidosis, la contrasecosis, que son básicamente infestaciones de nemátodos, afectan al sistema digestivo, causan cuadros diarreicos. También tenemos la trematodosis. Esta trematodosis es causada por trematodos en donde causan igual afectaciones digestivas. Y tenemos otro tipo de enfermedades ya mayores, ¿no? O sea, tenemos enfermedades por varios animales, mamíferos en especial por su consumo. Además, cabe recalcar que la parasitosis está catalogada con varios, varios actores. O sea, podríamos hablar de una parasitosis desde un virus hasta un nemátodo. Entonces, esto es muy importante. Hay un montón de enfermedades que se pueden causar al ser humano, pero que pueden ser manejadas básicamente manteniendo una convivencia sana con el medio y manejando adecuadamente los productos que vamos a consumir. Ya, tenemos otra pregunta, dice Anonymous. ¿Qué especies de parásitos consideras? ¿Son de importancia económica en certificaciones BPA? ¿Son buenas prácticas ambientales y Global Gap para exportación? A ver, te miento si yo te digo que sé de certificaciones BPA y Global Gap. Sin embargo, todas las infestaciones, todas, absolutamente todas las infestaciones van a tener algún tipo de afectación al hospedador. En este caso, por ejemplo, podremos mencionar que los acantocéfalos, los vigeneos, los monogeneos van a tener afectaciones las cuales pueden llevarle hasta la muerte a este hospedador. Entonces, lo más óptimo cuando son peces de cultivo y peces que salen para la exportación, se manejan varios controles. Controles como el coger al azar un determinado número de muestra y analizarlos que no tengan estos tanto ecto como endoparásitos. Porque ninguna especie, ninguna, absolutamente ninguna especie sale con algún tipo de parásito en los países que exportan pescado. Entonces, esto se lo hace. He leído en varias publicaciones que lo que hacen es muestreos aleatorios cada cierto tiempo y que tienen también ya ciertos estándares o ciertas también medidas para evitar o para contrarrestar una afectación de estas. Claro que en un medio abierto también esto es más común porque en un medio abierto no puedes controlar las variables físico-químicas del agua, por ejemplo. Mientras que en peces que son ya para exportación y que se los hacen en piscícolas, mantienen el control de estas. De estas variables. También tenemos otra pregunta de YouTube. Y te preguntan, ¿me podrías explicar o decir qué guías utilizaron para la identificación? ¿Dónde pueden utilizar este informe? Hay varias guías. Hay una guía de parásitos de México. Si es que gustas, me puedes describir a mi correo en el cual te puedo pasar todas las guías de las que utilizamos. Como te mencioné, hay guías que están específicamente en su mayoría detalladas para nemátodos, mientras que para otros grupos aún hay discusiones de acuerdo a los autores. Entonces, Anonymous, inscríbeme para poder pasarte las guías de estos parásitos con las que yo trabajé. Y también poderte dar el contacto de Cecilia Rodríguez, que es una de las parasitólogas que tiene el Ecuador, que está ahorita en el oriente. Ah, ya. Yo en eso me disculpo. Esa pregunta la hizo Jefferson Mero. Ah, ya. Jefferson Mero, inscríbeme, por favor. Bien. Aquí te hacen otro par de preguntas. Creo que sí tenemos un par de minutitos más porque tu presentación está dentro del tiempo. Dice, Nicole pregunta, ¿qué vuelve sustentable a una especie marina para que se convierta en portadora de una mayor cantidad de parásitos? El estrés. El estrés fisiológico le vuelve más susceptible a una especie para que sea infestada por parásitos. Como en casi todos los animales. Mientras más estrés tenga, más susceptible y más vulnerable es. Ya. Anonymous se pregunta, ¿de todos los parásitos mencionados, en este caso, un hospedador puede ser zoonótico a otro tipo de vida acuática o solamente a los peces? No, casi todos los parásitos son zoonóticos. O sea, al momento de hablar de una zoonosis hablamos de una afectación. En este caso, nosotros mencionamos como zoonótico para el ser humano, pero son zoonóticos en su mayoría para los hospedadores, ya sea que tengan un solo hospedador o varios hospedadores. Hay muchos que realizan un tipo de simbiosis o que tienen algún tipo de mutualismo, pero casi todos o la gran mayoría vienen a producir algún tipo de afectación a su hospedador. Perdón. Linda Garcés te pregunta, ¿en qué estadio del hospedador es más frecuente la presencia de parásitos? ¿Perdona? Linda Garcés te pregunta, ¿en qué estadio del hospedador es más frecuente la presencia de parásitos? A ver, el estadio del hospedador no tiene tanto que ver porque en este caso sería el estadio del parásito. Hay parásitos que tienen varios hospedadores y hay parásitos que tienen un solo hospedador. Hay parásitos que no afectan directamente a juveniles en determinadas especies, pero en los peces no se tiene un correcto estudio de saber a qué edad, si en qué juveniles son más propensos a infecciones o a adultos son más propensos a infecciones. Lo que sí se tiene claro es que esto depende mucho del ciclo de vida del parásito. Les estamos agradeciendo, justamente, esta es la pregunta que estaba respondiendo ahorita Mari, y ahorita les agradecemos por todas sus preguntas y el interés que tienen, pero tenemos que pasar a la siguiente charla. Te agradecemos mucho, Mari, por tu charla y por el interés de todos. Muchas gracias, un saludo a todos, cuídense. Ya, y a continuación tenemos a nuestro siguiente expositor, él es Jonathan Valdivieso Rivera, él es ideólogo del Instituto Nacional de Biodiversidad, obtuvo su maestría en gestión ambiental de la Universidad Internacional SEC de Ecuador, ha trabajado en varios inventarios taxonómicos, revisiones sistemáticas, ecología de peces, conservación de comunidades. Ha participado como autor y coautor de artículos científicos y libros relacionados con los peces. Sus intereses de estudio son la taxonomía de peces dulceacuícolos, gestión ambiental, ecología de agua dulce y marino costero. A continuación, su charla se llama Avances del estudio del aguapuche en el Ecuador, y esta charla abordará estudios realizados sobre la ecología de un pez antémico que se encuentra en la provincia del Carchi, Ecuador. Jonathan tiene esta palabra. ¿Tu micrófono está parado? Ahí, Carol. Sí, te escuchamos. Bueno, gracias Carol por tu presentación. Bueno, en este trabajo lo que hemos estado realizando desde el 2014 es justamente hablar de, vamos a hablar de la huapucha. ¿Quién es la huapucha? La huapucha es un, forma parte de este gran grupo de los caraciformes y dentro de los caraciformes de la familia caracide. Uno de los órdenes que ya muchos de mis colegas en los días anteriores hablaron de ellos, tienen una amplia distribución en el neotrópico y a este pertenece la huapucha. Entonces, la huapucha, 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 la a tu PowerPoint para que todos podamos ver. Está en modo, le tenía en modo presentación. Tienes que aplastar el pasito de abajo para que se vea solo la diapositiva que estás mostrando. Ahí. Abajo tienes algunos íconos en la parte de la baja derecha. Sí. Ahí tienes como al lado de la línea donde dice menos a más, pues, por ese ícono pequeñito. Que parece una copa. En la parte de abajo de tu PowerPoint, tienes, que dicen, notas, comentarios, tienes una como cuaderno, unos cuadrados, hay otro signo y al lado hay una como copa. Aplasta eso, por favor. Ahí. No, no se está poniendo en modo presentación para todos. Estamos viendo con todo y tu, o sea, y tu, y el programa de PowerPoint. No se hace amplio. A ver, voy a cerrarle ya. Ahí, Carol. Se ve igual. Yo le veo mi presentación como. A ver, Jana, entonces hagamos una cosa, aumentemos un poquito el zoom y eliminemos las opciones de arriba. Podemos ponerle en una flechita que tienes arriba para ocultar el menú. Y podemos aumentar un poquito más la pantalla para poder verla más grande. A ver, déjame ver. Ahí. No, perfecto. Sí, está mejor. Ya, Jana. Sí, sí pasa. Ya. Entonces, como les iba comentando, esta especie le dicen guapuche en Colombia al género grundulus y tiene tres especies. Grundulus bogotensis, que esta fue descrita por Humboldt en 1821 y fue encontrada por primera vez en el río Magdalena, en la parte de Tolima. La siguiente especie es grundulus coque, que fue descrita por Román Valencia en el 2003. Esta está cerca ya del Ecuador, en la laguna de Cocha, en Pasto. Y la siguiente especie es grundulus quitoensis, que es la especie que nosotros le hemos estado estudiando ya por varios años, desde el 2014. Esta especie fue localizada por unos colegas y fue descrita por Román Valencia en el 2005 en la laguna del Voladero, en la provincia del Cacho. Desde su descripción, pues, los siguientes años no se sabía nada de esta especie, nada de sus aspectos ecológicos, si está o no distribuida en otros sectores dentro de la provincia del Cacho. Y eso es lo que nos hizo a nosotros, pues, acudir a esta especie para saber más de ella. Donde vive esta especie, como ya les había comentado, forma parte de la reserva ecológica El Ángel, en una de las lagunas que ahí existen. Aquí tienen ustedes una imagen panorámica de en dónde esta especie, esta especie habita. El sitio exacto donde esta especie está es justo la laguna que ustedes ven al fondo. Y aquí tenemos una imagen ya más ampliada del sitio donde está. Para nosotros saber si esta especie estaba o no habitando en toda la laguna que ustedes ven en la imagen, hicimos varios muestreos. Y nos llamó mucho la atención que solo esta especie esté habitando en los puntos 1, 2 y 3, más no en el 4, 5 y 6. Lastimosamente, en esta laguna, casi el 90% de la laguna está habitando por nuestra famosa trucha. Y solo el 10%, es decir, en el punto 1, 2 y 3, que es un mínimo espacio para esta especie, es donde ellos están habitando. No lo hemos encontrado en otras lagunas, por ejemplo, en la que ustedes ven que está atrás de esta laguna, ahí no hay presencia de grondulus. ¿Qué hemos llegado a saber de esta especie? Bueno, para nosotros haber podido llegar a saber tanto de esta especie que ya les voy a presentar más adelante, tuvimos que hacer desde el 2014 varios estudios, estudios de macroinvertebrados acuáticos, estudios de fitoplancton y zooplancton, un análisis tanto de factores bióticos como abióticos. También pudimos hacer un levantamiento de la flora que existe a los alrededores de la laguna para saber con qué está interactuando la especie. Si nos llamó mucho la atención, bueno, ya más adelante les comentaré justamente estas especies que es donde ella habita. Como les había comentado, también hicimos un levantamiento de todos los factores abióticos que pudimos levantar en ese momento. Se tomó varios parámetros físico-químicos del agua. Muchas muestras de agua y de sedimento que nosotros obtuvimos en esta zona fueron enviados a analizarlos para saber si la laguna estaba o no en proceso de eutrovisación y todo ese tipo de análisis. Bueno, lo que hemos logrado ahora saber del aguapuche, esta especie endémica del Ecuador, es que sabemos que ahora que habita en una altitud de 3.758 metros sobre el nivel del mar, que vive en una superficie de 400 metros el tamaño de la laguna, una temperatura ambiental de menos, a veces llega a tener menos de 1.15, y la mayor 16.0 grados centígrados. Sabemos que la temperatura del agua donde vive esta especie endémica oscila entre 11 y 14 grados centígrados, tiene un pH de 5.84 a 7.50, el oxígeno disuelto está entre 6.80 y 7.11 miligramos por litro y la conductividad de 8.21 a 6.56 miligramos por centímetro. Sabemos también que esta laguna donde esta especie habita, tiene una acción conjunta entre glacial y tectónica, porque está cerca de los volcanes chiles y el cumbal. Entonces, es posible, se dice que hay hipótesis en la que así fue originada a principios del cuaternario esta laguna. Esta laguna, lo que sí también sabemos es que era todo un complejo de lagunas, ahora es un complejo de lagunas por separado, sin embargo, era todo una sola laguna. ¿Qué más hemos llegado a saber de esta especie? Ahora sabemos que la especie se encuentra dentro de un complejo de especies de macroinvertebrados en donde los dipteros son la especie que más abunda. A nivel del fitoplancton, pues tenemos que la especie habita dentro de una población de fitoplancton donde existen diatomeas, tabelarias, este género melostria de zooplancton. Sabemos que la especie convive con grupos de bosminas, de queratellas, de notolcas y otro tipo de especies no muy abundantes como Noplius, Poliarca, Poliartra. Y dentro de la caracterización de la vegetación presente en la laguna, vimos que estas tres especies son las que más abundan a los de alrededor de la laguna y nos llamó mucho la atención porque esta especie utiliza estas hiperáceas y estas foáceas para esconderse. No sabemos si esto es algo que ellas lo usan para impedir que la trucha se alimente de los huevecillos o de los alevines. Sin embargo, estudios posteriores, pues llegaremos a saber si la especie de la trucha que habita en esta laguna tiene algo que ver con que ellas solo estén habitando en esta zona donde las foáceas y las hiperáceas son abundantes. Como ya les habían comentado del oxígeno disuelto, aquí están los parámetros, tanto en el lado donde no habita la especie como en el lado donde se habita la especie. De conductividad, de la misma manera, los valores están entre 741 y 761 en donde está habitando la especie. La temperatura, la temperatura de la misma manera, como les había comentado. El pH que vimos que es ligeramente ácido o próximo a la neutralidad donde está habitando esta especie. Y esto es una gráfica de lo que nosotros también pudimos hacer en campo. Logramos en su momento dejar unos data logger para medir ciertos parámetros, tanto de temperatura, punto de rocío y humedad de la zona donde habita esta especie. Nos llamó mucho la atención, como ya les había comentado, la temperatura que baja hasta menos 1.5 temperatura de ambiente y que la especie tranquilamente está viviendo ahí. ¿Qué más hemos logrado saber? Ya con estudios que hemos podido ya publicar. Sabemos que esta especie, en un estudio de las gónadas que realizamos, junto con Esteban Terneus, Dani Vera y Andrea Urbina, pues llegamos a saber que las hembras tienen un promedio de longitud total entre 3.6 a 63.9 milímetros. El rango de los ovocitos varía entre 75 y 716 por hembra y obtuvimos de las 16 hembras que pudimos nosotros colectar, obtuvimos 5.691 ovocitos. El peso total de esta especie varía entre 0.5 y 4.7 gramos y nos llamó mucho la atención de esta especie, es que su ciclo de vida es parecido al de su congénere, de Curundulus bogotensis, en donde un autor, si no estoy mal mora, él ya menciona que el ciclo de vida de esta especie es de 2 años y generalmente mueren luego del cuarto periodo reproductivo. Esto también nosotros pudimos encontrarlo a pesar de no haber hecho las investigaciones para llegar a concluir lo que ya se concluyó del bogotensis, sí nos ha llamado la atención que cada vez que nosotros hemos ido al área de estudio, no siempre, para empezar, no siempre la colectamos, la mayoría de veces esta especie ni siquiera le topamos en el estudio, sin embargo tuvimos que tener unos voucher para hacer este tipo de análisis adicionales que yo les menciono, pero no cogíamos más de 20, de 18 ejemplares en todo un día de muestreo, entonces esto nos hace saber que esta especie posiblemente tenga el mismo ciclo de vida que tiene Curundulus bogotensis que es solo de 2 años. ¿Qué más hemos logrado saber de esta especie? Ahora sabemos también su dieta, gracias a los mismos especímenes que nosotros hicimos las disecciones para ver los bogocitos, pues también obtuvimos el aparato digestivo y logramos recién en este año sacar esta publicación en colaboración con otra vez uno de los coautores de la anterior publicación, Danivera, Mauricio Herrera, entonces aquí ya identificamos 12 categorías de presas, de las cuales del género bosmina, que justamente es la especie que nosotros en los análisis de fito y zooplantón encontramos que esta especie de bosmina era la de mayor abundancia en la zona y justamente ahora vemos que Curundulus quitoensis se alimenta justo de este género y también de la familia Quironomide, otra de las especies que cuando nosotros hicimos el levantamiento de información de los factores abióticos, encontramos que los dípteros eran los más abundantes y una vez más esta especie se está alimentando de los Quironomidos. Sabemos también que es una especie, aunque la dieta es amplia, consume en gran cantidad, como les había dicho, insectos y estos microcrustáceos y el objetivo ahora es necesario preservar esta laguna para conservar su biodiversidad, que es una especie única. ¿Qué más hemos logrado saber cuando hemos estado en campo? Sabemos que, como yo les decía, no todos le conocen a esta especie en el sitio. Cuando sé que a la laguna ingresa mucha gente, a pesar de ser un área protegida, ingresan a pescar en las noches y mucha de la gente utiliza a esta especie como carnada para colectar Grundulus. Los próximos pasos, lo que intentamos es tratar de hacer, no sé, a manera de un concurso, de saber quién colecta la trucha más grande y antes de entregarles las truchas, pues nosotros hacer una disensión y sacar todo el contenido estomacal para nosotros hacer este tipo de análisis y ver si esta hipótesis es o no real de que esta especie de trucha se alimenta o no de Grundulus quitoensis. Ya para combinar, pues, estos tipos de trabajos no se pueden hacer solos. Siempre se necesita un gran equipo de colegas, de amigos que apoyen y ahí están parte de los amigos que estuvieron colaborando en esas salidas de campo donde el frío era extremo. Tuvimos también la colaboración alguna vez de Kevin, que es un biólogo de la Universidad de Guayaquil y ya se imaginan cómo él tuvo que pasar esas temperaturas tan heladas en este páramo. Pero nada más, eso, agradecerles a todos por su atención. Gracias. Gracias, Jonathan. Ahora vamos a ir a la ronda de preguntas. Vamos a empezar con la primera. Dice Anónimo, ¿sólo se ha registrado a Grundulus quitoensis en la laguna de la reserva o se sabe más sobre su distribución? No, al momento solo sabemos que se encuentra justo en ese punto exacto de la laguna. Sí tuvimos nosotros la oportunidad porque tuvimos un bote y ese bote nos ayudó a hacer un muestreo rápido de otras lagunas que están alrededor del hábitat donde está Grundulus, sin embargo no, no hemos encontrado. Tenemos la esperanza de que en ríos que nacen en esta laguna, pues esté también la especie y sin embargo aún no hemos podido hacer estos estudios. Yo creo que también responde la pregunta de Charlie Nostrosa que decía que si está solo en Carche en otros lugares de Ecuador, pero ya responde. Ahora, Lisette Gamboa te pregunta, ¿a qué se debe que no se encontró a esta especie en el punto 4, 5 y 6 de tu muestreo? ¿Hay depredación por alguna, por parte de la truta? Sí, es posible, es posible. La otra es que esa zona donde no está habitando Grundulus es bien profunda, mientras que la zona donde ellos están y tampoco hay estos bancos de especies de poancias y de ciperancias que les mostré, en esa zona no hay tanta abundancia y sí, debe ser la profundidad porque como les digo, en esa zona imposible pararse mientras que en el lado de acá tranquilamente uno podía estar metido en parte de la laguna y sin el problema de que sea tan profunda. Ya, Michelle te pregunta, ¿cuál es la situación de Grundulus en el Ecuador? ¿Las truchas representan una amenaza para esta especie? ¿Se han llevado planes de erradicación de truchas? Muy complicado, muy complicado hacer este tipo de planes de erradicación. No se sabe a ciencia cierta si la trucha está provocando o no que las poblaciones de Grundulus no aumenten. Como les decía, los próximos estudios será estudiar a la trucha y su contenido estomacal o un poco más estudiar a Grundulus para saber si ocurre como lo que ocurre en Bogotensis donde su ciclo de vida es solo de dos años. Entonces, nos falta mucho, mucho, mucho todavía, aunque tenemos bastante información de Grundulus, nos falta un... por aprender de ella. Pero sí, la población hasta donde sabemos está estable. lo lindo es que como les decía, forma parte de la reserva del ángel, entonces, creo que es una, a mi modo de parecer, es una reserva que está muy bien manejada y a pesar de que se meten a colectar las truchas, pues, muchos de los pescadores no la conocen, no conocen de esta especie. Entonces, eso es bueno, de cierta manera que no se sepa que ahí está, que ahí vive Grundulus. Bueno, creo que justamente eso que dijiste, puedes complementar esto que dice Josué Torres, ¿cómo preservarla, esta especie ante esta depredación excesiva? Sí, eso que... ya está, está, ellos, las poblaciones están, por así decir, las normales, pero sí, sí se buscó, sí, creería que una de las maneras es disminuir las poblaciones de truchas, ¿no? Ya. Carlos Serazo te pregunta, ¿qué densidad poblacional ocupa la especie respecto a otras especies cohabitantes como la trucha? Chuta, en porcentaje será un, como les decía, en toda, bueno, lastimosamente no hemos hecho un levantamiento de la densidad poblacional de las truchas, de Grundulus, a ver, como les decía, en las colectas que nosotros hemos hecho y que han sido de horas y horas de esfuerzo para encontrar el máximo número de ejemplares que, ojo, no les hemos colectado, ¿no? Porque sabemos que la población no es tan alta, ha llegado hasta los 25 individuos, nada más. Ya, la siguiente pregunta es de Lenin Urrutia, creo que va un poquito más a la mano con esta otra pregunta debajo, pero bueno, ¿cómo otras especies, bueno, cómo las otras especies logran desplazar a esta guapucha? Y Charlie Nostroza dice si se ha realizado algún plan para aumentar estas especies. No, 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 a ver, me dices que se ha realizado algún plan para aumentar, ¿cuál era la otra, Carol? ¿Cómo las especies como la trucha desplazan a la guapucha? Y en referencia a la guapucha si se ha hecho algo para aumentar la especie en la localidad. Bueno, no sabemos a ciencia cierta si es la trucha la que le ha desplazado a esta especie. Tendríamos que hacer más estudios, más, más, más estudios para llegar a tener a ciencia cierta si es o no la trucha la que está la que está provocando que las poblaciones de peces, de este pez grondulus aumente o lo que le pasa a Bogotensis que su ciclo de vida es tan corto que sus poblaciones de la misma manera son cortas. David Fabián te pregunta, buenas tardes, ¿existen casos de hibridación entre las distintas especies de guapucha? Excelente pregunta de David. Hace años atrás y nosotros estuvimos haciendo o estuvimos colaborando a Javier Maldonado que lastimosamente ya no está con nosotros. Entonces, con él, él tenía una hipótesis en donde él mencionaba y no sé si ya el estudio estará por salir o quedó ahí, pero se menciona que esta especie no es especie endémica del Ecuador, sino es la misma es la misma especie de grundulus bogotensis, porque se dice que cuando hubo la introducción de las truchas a estas zonas, tanto a la parte de la frontera con el Ecuador y a la parte de Ecuador, en los alevines que vinieron de la trucha se dice que vinieron también alevines de grundulus bogotensis, sin embargo, todavía aún no sabemos a ciencia cierta en su momento Javier Maldonado ya nos había como, ya nos hizo algún comentario de que posiblemente no sea una especie endémica del Ecuador, sino ya quedaría como una sinonimia, pero a un momento no sabemos, todavía ese estudio al parecer está con algún estudiante en análisis. Gracias Jonathan por responder a las preguntas de los participantes, igual se quedaron tantas preguntas y resolver, sin embargo, ustedes saben que el tiempo es corto y estamos aquí un montón de personas reunidas en la tarde. Eso es todo, gracias Jonathan, gracias por participar. Gracias Carol. Muchísimas gracias Jonathan, Carolina, no sé si es que María, Patricia puede por favor abrir su micrófono, su cámara también para poder colocarla en pantalla y así nosotros también poder ver la respuesta. Y que no para la siguiente clase. Tengo por ahí un audio, ya, ok. En la encuesta, bueno, en la pregunta que hemos revisado hoy sobre el campo de los vertebrados acuáticos y los campos de interés, tenemos ya algunas respuestas que nos han colocado nuestros participantes, las pongo ya a consideración igual de este curso como son Jonathan, para poder revisarlas brevemente. nos han pedido sobre la evolución de los vertebrados acuáticos, la taxonomía de peces, los peces de agua dulce, nos hablan de las cadenas tróficas, bioacumulación, estructura de poblaciones, la depredación de gründulos, animales en peligro de extinción, nos hablan de factores que determinaron los puntos de muestra en las lagunas, las consecuencias de los niveles de la población con respecto a la contaminación de aguas hervidas, desarrollo sostenible, de colegio de peces, y así tenemos ya varias opiniones que nos han ido dando en el transcurso de la tarde, nos han dejado más de 128 respuestas para poderlas ir revisando detenidamente con nuestros expertos para así poder estructurar estas temáticas y hacer un curso más interesante en una próxima oportunidad. Mientras tanto, pues, agradecerles por la participación a nuestros expositores en esta tarde, a Jonathan, María Patricia, igual a Carolina por habernos acompañado con la moderación en esta jornada. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Igual, antes de olvidarme, gracias a todos, hasta otra oportunidad. Hasta la próxima, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Voy a dejar un momento en backstage, mientras les comento a los participantes de este curso, que este es del código de hoy. Ustedes ven, este es del código diario, dice Azti, Aztianax, 297, Aztianax 29, por favor, lo pueden registrar para poder llenarlo en el formulario que enviaremos el día viernes 31 para que ustedes puedan obtener su certificado. Muchísimas gracias por haberse unido durante esta nueva jornada. Hemos tenido casi más de 300 participantes durante este día miércoles 29. Les comento que tuvimos un problema de servidores, por lo cual no hemos podido enviar el mailing correspondiente al día de mañana. Sin embargo, el enlace se enviará por los grupos de WhatsApp y, de ser posible, podremos enviar el enlace vía mailing mañana en la mañana. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta jornada. Que tengan una excelente tarde a todos. Gracias.